...como antes de Ike de nuevo en nuestras redes sociales, arroba Ike de nuevo y arroba canal, quien soy, el pendiente hoy lunes más que todo porque estamos sobrados, digamos, con ese concurso para ganar un ronche, ok, lo van a entregar, así que ya hay muchas personas que están conectándose con las redes sociales, quiero muchísimas más para ver quién se lleva esos dulces del día de hoy y, digamos, los disfrutos durante la semana. Claro que sí, así es, hoy vamos a conectarse, recuerden que queremos estar siempre conectados contigo, gracias por su sintonía desde muchas ciudades de Venezuela, sintonizándonos, así que muchísimas gracias. Y para aprender a surfear quizás un poco la inflación, es importante escuchar lo que nos tiene que presentar a continuación, nuestra querida Marisol Rodríguez. Pues sí, señores, ahora sí vamos a ir con un micro interesantísimo, como siempre nos lo quiere nuestro querido Rafael Diego, vamos a ver de qué pasará el día de hoy, adelante, Rafa. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos otra vez, arroba Gerencia a todos en Twitter, y en Instagram, arroba Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre entendimiento, uno muy particular y muy interesante, TNRadio.com, que tiene una gran fortaleza nacional e internacional, por eso hemos acompañado a Rafael Casero, bienvenido, Rafael. Gracias, Rafael, gracias a ver. Hoy vamos a hablar del director, fundador de TNRadio. Quisiera que nos conversara sobre cómo realizaste esta iniciativa, por qué, y qué alcanza a tener. Inicialmente vimos la oportunidad en Venezuela en ese instante, que era tan imperfecto para una propuesta de un producto online. Si bien es cierto que hay una barrera cultural todavía menos clara y que la tecnología no es la menor de la zona, tampoco es la peor, que está en un término intermedio, si el público de Venezuela es muy tecnólogo, está abido de eso, de las nuevas tecnologías. Pero ahí hemos logrado, con TNRadio, ya cumpliendo dos años, ser el líder en el segmento online en Venezuela. ¿Y cómo está conformada esta emisora? ¿Qué tipo de información vive? Nosotros hemos tratado de testear el usuario como está en digital, por ello somos en una radio denominada TODO, o sea, que sí hay talento de esta museo de tono, en fin, tenemos una parrilla de programación interesante con más de 17 talentos, con programación de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Tenemos emisiones de tránsito con más de 12 reportes al día, en fin, es una presentación bien interesante. Y nos gusta eso, de información, sobre todo lo que mencionaste, del tránsito. Y cualquier persona, entiendo, puede ver y oír las emisiones, o sea, que tiene una señal de video con varias cámaras, que puede permitir también tener una cobertura interesante, la información interesante. Nosotros somos una radio en esencia, nuestra estructura, nuestra estructura, nuestro objetivo es una radio. Sin embargo, tenemos el valor agregado de lunes. Problemitas técnicos, pero más adelante, repetiremos este micro de economía, que va a ser interesante que está. Ahora sí le vamos a dar el pase a José y a él. Ya lo saben en las redes sociales, arroba y creen de nuevo y arroba canal, piso y para que seamos totalmente...